en TAM, y Democracia TV, para todo el mundo. Ocho treinta y siete minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, doctor Fausto Murillo, lo hemos invitado para analizar temas que maneja el Consejo de la Judicatura, y que tienen que ver con la marcha de de los procesos al interior de esta institución. Vamos a hablar del concurso de jueces anticorrupción, la modernización tecnológica, y otros temas, ¿Qué pasa con la justicia? Porque hay muchos cuestionamientos a la actuación de jueces, y de manera especial hay que decirlo, en dos ámbitos muy sensibles, el tema penal, y el tema de garantías constitucionales, pero ¿Qué pasa con el resto? El resto de de sectores, la justicia tributaria, la justicia civil, la justicia laboral, los procesos, ¿Qué pasa con eso? Es bueno decirle al Ecuador, doctor Murillo, quisiera empezar con el tema del concurso de selección y designaciones de jueces de las dependencias judiciales con competencia en delitos de corrupción y crimen organizado. Recordar que en el proceso inicial hubo cuatrocientos veinticinco postulantes a la subbase de verificación de requisitos trescientos cincuenta, la calificación de méritos ciento doce, pasan a la prueba psicológica, algunos por uno por reconsideración, ciento trece, y finalmente superaron la prueba psicológica ciento nueve. ¿Cuál es el estado actual del concurso luego de pasar una fase importante, la de oposición? Doctor Murillo, muy buen día. Muy buenos días, Miguel, un gusto estar en EXA, Radio Democracia, esta mañana, para precisamente hacer referencia a los procesos y proyectos que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. Uno de ellos, sin duda, el conformar y continuar a través del concurso público de oposición y méritos, control social e impugnación ciudadana, recalco, impugnación ciudadana, para conformar el número de jueces apropiado necesario para la unidad con competencia en el juzgamiento de cuarenta y cuatro tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado. Se ha señalado, y tú lo has hecho referencia, ciento nueve postulantes han acudido a la prueba teórica. Esto es ya la fase de oposición. Esto es lo importante. Fase de oposición, prueba teórica, prueba práctica. Este fin de semana se llevó a cabo el la prueba teórica a través del sistema informático que se construyó precisamente para llevar adelante esta prueba teórica. Sobre las mil preguntas de las cuales aleatoriamente se han seleccionado cien para cada postulante, de ninguna manera se repiten las preguntas para ningún postulante y aquello ocurrió este fin de semana. Los resultados se rojan inmediatamente de concluida la prueba, serán notificados los postulantes a fin de que si consideran que existe alguna derecho a una reconsideración o recalificación, pues tienen tres días posteriores a presentar. Aquí lo importante es que el concurso está llevándose hasta el momento con los cuidados y la transparencia del caso sin ningún incidente y sin ninguna novedad. Tenemos la participación activa de los veedores, tenemos la participación activa de los cooperantes internacionales, precisamente para los temas técnicos que necesita este concurso. Creo yo, y lo puedo decir con absoluta certeza, es un concurso transparente, objetivo, serio, y obviamente nosotros responsables ante la ciudadanía. Esperamos, luego de la prueba teórica, entrar a la prueba de los casos prácticos, y de ahí saldrán los que superen ochenta mínimos sobre cien. Este momento, luego de estas pruebas, ¿en qué estado se encuentra el proceso, doctor Murillo? Precisamente, notificar las notas o calificaciones de la prueba teórica que fue este fin de semana, sábado y domingo, a cada uno de los postulantes. Si ellos consideran que están en su derecho de pedir una reconsideración, una recalificación, tienen tres días para presentar. Ese es el estado actual del proceso. ¿Cuáles han sido las seguridades para estas pruebas, doctor Murillo? Bueno, se construyó el banco de preguntas teóricas con los expertos y docentes de diferentes universidades que postularon y fueron revisado a su hoja de vida, la especialización, el conocimiento en materia penal, sobre todo, se conformó, conformó ese banco de preguntas, se encriptó y bajo la responsabilidad del director general y de las áreas técnicas, esas preguntas han permanecido hasta el momento en que el fin de semana se sorteó aleatoriamente en el sistema y se entregó cien preguntas a cada postulante. ¿Cuáles son, decía, esas seguridades que permita diferenciar entre un proceso transparente que no permita filtrar el conocimiento previo de esas preguntas? De ninguna manera, los docentes que elaboraron las preguntas, ellos ingresaron al sistema y el sistema se encripta y no hay posibilidades ni los propios autores de ese banco de preguntas de tener acceso ya una vez ingresado. El sistema hace una, digamos, aleatoriamente va en, digamos, sellando esa, dando las seguridades y ya el día del examen se hace el sorteo a través del sistema. No hay forma de que se hubiese o se pudiese haber filtrado la información sobre las mil preguntas, ninguna de ellas se ha repetido en la cien que se ha presentado a cada uno de los, que le ha correspondido a cada uno de los postulantes. Doctor Murillo, ¿y cuáles son las garantías en la fase de oposición? Precisamente en la fase teórica, lo que acabo de decir, lo propio en la fase de la examen práctico, que son casos, se sortearán casos para cada uno de los postulantes y tendrá que exponer ante un tribunal de calificación esa, ese desarrollo y esa solución jurídica al caso práctico que se le plantee, siempre relacionado con la materia. Cuarenta y cuatro tipos penales, que son los que van a conocer estos juzgadores, y en relación a la parte teórica, doctrinaria, de lo que significa los delitos de corrupción y de crimen organizado. Además de la fase teórica, luego la práctica, la prueba psicológica también ha sido fundamental, doctor Murillo, dado que ahí se determina la idoneidad de los postulantes. Esa prueba psicológica fue ya superada antes de la prueba teórica, debo decir que de los ciento trece postulantes me parece que ochenta nueve, perdón, los ciento nueve superaron la prueba psicológica. Y esos ciento nueve están corriendo para estos puestos. Participaron el fin de semana en la prueba teórica y tendrán que conforme los resultados de la calificación de la prueba teórica pasarán a la prueba práctica. Una vez que se supere la prueba práctica, tendremos los mejor puntuados que deben pasar, superar los ochenta mínimos sobre cien, y estos postulantes pasarán al curso de formación inicial. Ese curso de formación inicial tienen que superarlo con un mínimo de ochenta sobre cien. Es decir, todavía falta prueba práctica, curso de formación inicial, que tienen que superar en una calificación de ochenta sobre cien. Y antes del curso de formación inicial, las pruebas de confianza. ¿Y los plazos? ¿Cómo irá esta prueba práctica, la teórica, la práctica y finalmente el curso de formación inicial? Nosotros estimamos que luego de la prueba práctica vendrán igualmente las recalificaciones o reconsideraciones, no sabemos cuántos estarán en esa condición, pero tenemos de acuerdo al cronograma que entre el quince y el veinte de septiembre tendremos los resultados finales y sabremos quiénes van al curso de formación inicial que durará cincuenta y dos días. Ahí tenemos una gran algo importante que hay que señalar docentes de nivel de universidades del mundo serán los conferencistas y quienes impartan este curso de formación inicial a los postulantes que superaron la fase de oposición y méritos. Doctor Murillo, dentro de este proceso, ¿Cómo ha funcionado la veeduría que inicialmente naciera del Consejo de Participación Ciudadana? Sí, la veeduría, de acuerdo con la ley, la conformó el Consejo de Participación Ciudadana, ha venido haciendo un acompañamiento permanente, nosotros les hemos asignado una oficina dentro del Consejo de la Judicatura a quienes son veedores, ellos han tenido acceso a todas las etapas, a todas las fases, a toda la información que han requerido a fin de que hagan ese acompañamiento y luego de concluido, sin duda, conforme les obliga la ley, presentarán un informe de su veeduría de todo el concurso en el que podrán dar cuenta de la objetividad, de que ha sido un proceso técnico transparente, de que se han respetado sobre todo la pulcritud y la organización que amerita este tipo de concursos que es inédito en el país. Esta unidad es la primera que va a existir en el país y precisamente será un ejemplo de cómo seleccionar jueces que puedan llegar, lo que yo he relacionado en días pasados, a cumplir su sagrada misión de administrar justicia en una materia tan complicada, tan sensible como es penal y relacionada con el crimen o con delitos del crimen organizado y corrupción, que es lo que es el país reclama. Aquí hay un tema adicional que hay que señalar, la corrupción se acaba cuando no haya impunidad y eso es lo que tenemos conseguir, que no haya impunidad, que los casos lleguen a sentenciarse, lleguen a ejecutorearse esas sentencias y lleguen a ejecutarse, que es lo que la ciudadanía aspira. Paralelamente a eso, y vale la pena decir, Miguel, también tenemos estos jueces, serán competentes además para el tema de recuperar los valores y bienes que están relacionados con esta delincuencia organizada y con el crimen de corrupción. Doctor Murillo, y el tema del presupuesto se ha encajado dentro de todo este proceso, han faltado recursos, se han entregado oportunamente los dineros. Sí, el gobierno nacional comprometió su apoyo en la parte económica, hemos recibido los recursos, no hemos tenido que pasar los apuros que, por ejemplo, tuvimos en el concurso a la Corte Nacional, que los recursos realmente fueron escasos y no podíamos o no pudimos cumplir apropiadamente, inclusive con los docentes y expertos que nos apoyaron. En esta ocasión, previo al concurso, se asignaron las certificaciones presupuestarias y estamos nosotros con los valores para ir cumpliendo conforme se van desarrollando las fases. ¿Qué tipo de asesoría internacional se ha recibido en este proceso? Bueno, la Unión Europea nos ha ayudado con el programa Pacto, precisamente en los temas de consultoría para las pruebas de confianza. El gobierno norteamericano, a través de la embajada, nos ha comprometido el apoyo de 500 mil dólares en equipos tecnológicos y las dos, los dos cooperantes internacionales nos han están apoyando y nos apoyarán en el curso de formación inicial y capacitación permanente. Aquí tiene que saber la ciudadanía que no, por una vez superado el concurso, estos jueces van a quedar sin una capacitación. Siempre serán capacitados continuamente, porque el crimen, el delito, es dinámico y siguen apareciendo y obviamente los jueces tienen que estar en conocimiento. A nivel mundial hay nuevas doctrinas, estudiosos que van alimentando e ilustrando a los jueces a fin de que puedan tomar sus decisiones con más certeza y seguridad jurídica. Doctor Murillo, quiero plantear además de este concurso que es importante, cómo va el proceso de modernización tecnológica del sistema de justicia a nivel nacional. Bueno, el Consejo de la Judicatura por decisión del Pleno postuló un proyecto para modernizar la función judicial en base a la incorporación de nuevas tecnologías. Este proyecto lo presentó a Semplades, Semplades lo aprobó, hay una un compromiso presupuestario de casi setenta millones de dólares para lo largo de los próximos tres años y en este año dos mil veintidós nosotros tenemos los recursos ya certificados para renovar todo el equipo de computación de todos los judiciales a nivel nacional, priorizando lo jurisdiccional, es decir, jueces, secretarios, ayudantes, posteriormente tendrán acceso los administrativos, es decir, el equipo tecnológico que tiene por más de diez años de uso va a ser renovado y se entregarán. En este año, a partir de septiembre, empezarán las entregas, los nuevos equipos de computación. Paralelamente, con esos recursos adicionales que tenemos de este proyecto, iremos fortaleciendo el sistema informático de la función judicial, es decir, que tenga la capacidad para poder solventar y almacenar y procesar la información que llega de los miles de miles de juicios. He hecho referencias yo, casi al año ingresan ochocientas mil nuevas causas al sistema judicial. Eso quiere decir que en todas, en el sistema oral, en todas hay audiencia, audiencia preliminar, audiencia de juicio, audiencia de apelación, audiencia de casación, audiencia de revisión, todo ello debe soportar el sistema informático. Además, que ya con la ventanilla virtual, los abogados pueden ingresar desde sus computadoras, las acciones, los actos de proposición, y demás trámites que se dan en los juicios o en los procesos. Doctor Murillo, este proceso de modernización tecnológica irá hasta el dos mil veinticinco, de lo que se ha establecido por un lado, y por otro, cómo dar plenas garantías a fin de de que no suceda, recuerdo este momento, lo que inicialmente fue con el consejo de la judicatura transitoria y luego en la administración del doctor Gustavo Yal, de triste recordación, cuando hubo ese proceso en donde se invirtió más de dos millones de dólares y fue un fracaso. ¿Cómo dar garantías en este proceso de modernización tecnológica? Usted se refiere al justicia 2.0, me parece que fue, que realmente fue un una ilusión, que terminó en un fracaso y un perjuicio para precisamente la administración de justicia. Se despilfarraron esos valores, creo que hay un proceso que está en el contencioso administrativo, pero en nuestro caso, el proyecto aprobado por Semplades y llevado adelante con la auditoría de control, la Contraloría General del Estado permanentemente, hace pocos días recibí yo a un equipo de auditoría que va a empezar a hacer exámenes en el consejo de la judicatura por pedido del propio consejo, porque nosotros y particularmente a Fausto Murillo como presidente le interesa que el órgano de control esté al paso, paso a paso, revisando, entregando nosotros toda la información a fin de que no pueda de ninguna manera llegarse al extremo que hemos hecho referencia al inicio. Garantizamos transparencia, garantizamos honorabilidad en los procesos y esa es una preocupación permanente del pleno y particularmente de Fausto Murillo. Doctor Murillo, y esto pudiera, siendo importante la modernización tecnológica, pudiera agilizar procesos, porque le voy a leer una queja de un ciudadano que nos escribe, dice, hay señores jueces y secretarios que se demoran meses, dos o tres meses para despachar un trámite que no toma más de tres minutos. Se pone escrito solicitando el trámite, pero no dan atención. ¿Cómo agilizar eso? Porque una parte es la modernización tecnológica que es importante y fundamental de este avance, pero también la decisión humana de los operadores de justicia. Ese es, ese es el punto para mí medular. Por más tecnología, por más herramientas que tengan los servidores judiciales, si no asumen esa responsabilidad y comprenden que hay un ser humano atrás de un expediente, atrás de un proceso, y le dan la atención oportuna, lo que siempre estamos diciendo, atención oportuna, célere, despachen los procesos, reciban los descritos, enseguida pongan al despacho al señor juez y se ventílice y se avanza. Ese es un tema en el que tenemos que trabajar y comprometer y motivar a los servidores judiciales. Valga la oportunidad. Yo les he dicho en muchas ocasiones, el Consejo de la Judicatura está para garantizar, conforme a la Constitución y la ley, sus derechos servidores judiciales, su estabilidad, pero al propio tiempo el Consejo tiene la obligación de motivar y exigir que cumplan con su trabajo, que no crean que atrás de un proceso no está un ser humano. Está un ser humano angustiado, que ha acudido a la justicia, que quiere acceder a la administración de justicia, y lo que yo he dicho ya en esta última ocasión, que espera el ciudadano, espera simplemente justicia, que si tiene la razón, le den la razón, pero le den oportunamente, no puede ser que demoren años, muchas veces, años de años la resolución de un caso. Eso no puede ocurrir. Señores servidores judiciales, con todo el respeto y la consideración, hagamos, seamos sensibles a esta exigencia ciudadana. ¿Qué pide? Justicia. Está en sus manos, señores jueces, administremos justicia. Demos satisfacción al usuario, porque este es un servicio público, y siendo un servicio público de exigencia ciudadana, que debe cumplirse. Habría casos que no quisiera profundizar, porque es la casuística. Esta mañana abordábamos hoy un juez de la Corte Nacional, el doctor Luis Rivera, debe pronunciarse, si recién acoge o no la la formulación que ha planteado la fiscalía, en un caso ocurrido hace catorce años, la compra irregular, irregular, de siete helicópteros, Drup, sesenta y seis millones de dinero que invirtieron en Ecuador, fue un fiasco, se cayeron cuatro, helicópteros, murieron tres personas, le asesinaron al general Jorge Gabel, es decir, esos casos, la casuística, no le hace bien a la justicia cuando demoran, y hoy precisamente debe definirse si se llama o no a juicio, catorce años después, si se llama o no a juicio. Es un caso que quería ilustrar esto, doctor Murillo, pero quisiera pasar al otro tema que se vincula con el juicio político. Juicio político en donde, hay que decirlo, las mayores cargas y cuestionamientos han sido a los problemas, a los juicios en la administración de justicia de orden penal y de garantías jurisdiccionales. ¿Qué pasa con los otros procesos? ¿Funcionan o funciona? ¿Demoran? ¿Por qué los llevan a usted y al consejo a este juicio político? Gracias, muy importante, hay que hacer una, digamos, ilustración. El sistema judicial no es solo materia penal o garantías. Se ha dicho, y lo ha dicho perfectamente Miguel, en materia tributaria, funciona perfectamente, hay tribunales distritales que funcionan, que despachan, que atienden, que resuelven los casos, y hay una sala de casación de lo contencioso tributario en la Corte Nacional, que igualmente despacha, atiende, resuelve los casos, crea precedentes. El sistema funciona en materia laboral, en materia civil, con ciertas dificultades, pero funcionan. Obviamente, en estas otras materias penal y garantías jurisdiccionales, ciertamente ha habido dificultades. En lo que respecta al juicio político, este fue el juicio planteado en febrero del veinte veintidós, y más o menos de lo que yo recuerdo, son siete los cuestionamientos que se nos hace. Fundamentalmente, el proceso de evaluación de la Corte Nacional de Justicia. Sobre el tema, nosotros estamos preparando los descargos, la contestación al llamamento a juicio, obviamente estableceremos nuestros medios probatorios para demostrar que lo que hicimos es lo que correspondía. Así lo dijo ya la Corte Constitucional, porque no olvidemos, y la ciudadanía recordará que respecto a la evaluación se presentaron dos acciones de orden constitucional. Primero, una de inconstitucionalidad del reglamento de la evaluación, y otro respecto a los resultados de la evaluación, que fueron a través de una acción de protección de los jueces que no superaron esa evaluación y que fueron removidos, como dice la ley. Ello ya tuvo un pronunciamiento de la Corte Constitucional, y en eso basaremos nuestra defensa. Es un tema que ya pasó por control de la Corte Constitucional, precisamente. Lo que hicimos nosotros es establecer parámetros de legitimidad, de transparencia, a más de los cuantitativos y cualitativos que siempre se hacían en las evaluaciones de orden periódico. Pero esta fue una evaluación muy diferente, atendiendo, sin duda, un exhorto, de el Consejo de Participación Ciudadana, que fue producto de una consulta popular del 4 de febrero del 2018. Eso es lo que puedo decir en relación al juicio, y nosotros, obviamente, como sujetos o autoridades sujetas a un control político, acudiremos, en mi caso, y creo que de todos los señores vocales, haremos una defensa digna, técnica, objetiva, en relación a nuestro trabajo. Por cierto, para estar claros, doctor Murillo, si el juicio se presentó en febrero del dos mil veintidós, y luego han venido otros cuestionamientos, escuchamos en el orden político que donde cualquier cosa se dice, tendrán que someterse a ese planteamiento inicial de la esencia cuando se presentó el juicio político en su contra. Sin duda. No, lo lo último, lo que pudiera parecer, o se ha dicho. No, sin duda, a pesar de ser un juicio político, hay que hacerle un paralelo con un juicio, entre comillas, que tiene que observar el debido proceso. Esto es, que los acusados, en este caso, tengamos el derecho a saber sobre qué se nos cuestiona, cuáles son los fundamentos y motivaciones de esos cuestionamientos, y naturalmente, qué es lo que podemos nosotros de descargo en relación a esa petición de juicio político, que fue, como repito, presentada en febrero del veinte veintidós. No tendría, salvo que se pretenda violar el debido proceso, la posibilidad de que se incluyan aspectos que no fueron en el considerados en el planteamiento inicial de llamamiento a juicio político. El tema de un juicio político, doctor Murillo, hay que estar conscientes, más allá de lo que debiera hacer, todo proceso, las pruebas de cargo, de descargo, es un juicio político, y aquí, lastimosamente, es cuestión de votos. Y de acuerdo a la constitución, artículo ciento treinta y uno, el caso de un juicio político al consejo de la judicatura, se requerirá la mayoría absoluta de los miembros, es decir, hablamos de los dos tercios, esto es noventa y dos votos, con hechos que se ha visto en la asamblea nacional, a una segunda vicepresidenta de la asamblea, la destituyen por hacer una moción, algo impresentable, vergonzoso en esta asamblea nacional, vergonzoso, pero en el caso de ustedes, más allá de los argumentos que deberán presentar, descargar, el tema es cuestión de votos, noventa y dos votos, que así la defensa sea muy bien presentada y documentada, esos noventa y dos votos, que pudieran reflejar, que haya la decisión de la mayoría de bloques. ¿Cree usted que los argumentos de ustedes pueda sopesar sobre los votos que la dictadura del voto se impone en la asamblea? Bueno, claro, son noventa y dos votos que se necesitan para censurar a los vocales del consejo de la judicatura, pero más allá de las personas que estamos en estos momentos en el consejo de la judicatura, lo que nosotros trataremos, y esa será la posición, es defender la institucionalidad. Vale recordarle al país que la administración de justicia a lo largo de la historia siempre ha estado en la mira y en la apetencia de sectores o ciertos sectores que de alguna manera pretenden o han pretendido controlarla. Lo que le hace bien al país, más allá de las personas, repito, es cuidar la institucionalidad. No puede ser que un consejo de la judicatura elegido para seis años tenga que, a través de los mecanismos que prevé la constitución y la ley, tener que, digamos, terminar en sus funciones antes de lo previsto en la ley. En todo caso, nosotros tenemos la convicción de que se ha hecho un trabajo técnico, un trabajo objetivo. Obviamente, no es sencillo terminar y solucionar todos los problemas que aquejan a la función judicial. Recordemos que empezamos en el dos mil diecinueve nosotros con una situación económica realmente agobiante. No es lo mismo administrar la función judicial en una época de bonanza que administra la función judicial en la escasez. Y aquí quiero aprovechar para decir, no es verdad lo que se está diciendo, que falta papel, que no tienen esferos, que no tienen lápices, que acabamos de inaugurar una unidad en el cantón Daule, en la parroquia Aurora, una unidad de primera, con aire acondicionado, con equipos de computación, con todo lo necesario para los servidores judiciales. ¿Qué pasó con estas quejas entonces que le íbamos a consultar? Estas quejas siempre tratan de aprovechando una situación y que deben conocer, todo el mundo conoce que hay una escasez a nivel mundial de papel. Los editores se están quejando, no solo es aquí, es en Colombia, es en Estados Unidos, en Perú, en Inglaterra, en Europa, hay escasez. Y el papel ha subido, sufrido por una serie de circunstancias de orden mundial, una alza de precios increíble. Nosotros acudimos al CERCO a hacer las compras, pero inclusive ya establecido un proveedor, el precio cambia y a más, a pesar de que ya se ha asignado a tal o cual proveedor, no se puede hacer la compra. Pero lo hemos superado, podemos dar cifras, más de 15 mil resmas de papel se ha entregado entre Consejo de la Judicatura y Corte Nacional, es decir, no es verdad esto. Hay que señalar con objetividad y imagínese lo que sería nosotros, teniendo los recursos y teniendo el papel, no entregar, las cosas no son así. Tenemos escasos recursos, hay escasez del producto y sin embargo nosotros hemos cumplido y podemos hacer llegar cifras específicas de cómo se ha atendido, especialmente a la Corte Nacional de Justicia. Bien, al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, doctor Fausto Murillo, muchas gracias, la presencia en la revista de opinión democracia para abordar algunos temas de interés sobre el concurso jueces anticorrupción y contra el crimen organizado, el juicio político y otros vinculados con la situación de la función judicial ecuatoriana. Muchas gracias, doctor Murillo. Muchas gracias, Miguel, un gusto estar aquí esta mañana. Buenos días. Un gusto cerramos la revista de opinión democracia, les deseamos un feliz miércoles, les invitamos en Hexa FM, ya viene el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión democracia.